No busques más por mí que no me encuentro No toques más la puerta que ya no escucho Te he visto como no querías, te conociera La mujer de encanto hacia todos no es mujer verdadera Has quedado regalada Sé lo que tramas, sé lo que quieres Has quedado regalada Lo mucho que me has hecho sufrir Has quedado regalada Se terminó la obra Has quedado regalada La máscara se te cayó Para qué me sirve tu presencia, tus falsas promesas Si yo existía para ti cuando me necesitabas No trates de pedir perdón que ya no escucho Por mi parte estás terminada Te digo estás regalada Has quedado regalada Sé lo que tramas, sé lo que quieres Has quedado regalada Lo mucho que me has hecho sufrir Has quedado regalada Se terminó la obra Se terminó la obra Has quedado regalada La máscara se te cayó Has quedado regalada No busques más por mí No busques más por mí que no me encuentro Has quedado regalada Ahora te digo no creo en cuentos Has quedado regalada Como te quise a ti mujer Has quedado regalada Has destruido todos mis sueños Has quedado regalada Credo de pedro Has pedado regalada Has quedado retratada Te burlabas de mi cual si fuera un niño Has quedado retratada Que forma de pagar el amor que te brindé Has quedado retratada Quedaste retratada oye mujer Te descubrió tu mentira Vete, no te quiero ver Conmigo no vuelas Que tú no puedes, que tú no puedes conmigo Te descubrió tu mentira Arranca de aquí tiraña Conmigo no vuelas Conmigo no vuelas